y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo el penúltimo ya de serie usando después de conseguir escapar del concurso este súper trambólico que fue el nivel anterior porque en realidad no fue un nivel fueron tres el big week of the dead welcome to the jungle y el jump the fire después de estos tres niveles por fin nuestros aliados consiguieron hacer otro agujero en la capa exterior de este planeta sirius y nos liberaron de esta de esta prisión de este concurso en el que al final íbamos a terminar muriendo entonces bueno pues ahora se ha montado la mundial en el planeta de acuerdo están todas las naves atacándose entre ellas de acuerdo y nosotros lo que tenemos que ir es intentar salir de la ciudad de esta siriopolis por la parte de abajo por el down town y llegar hasta la institución mental que es el lugar donde está mental y donde tendremos el enfrentamiento final que eso será pues en el próximo nivel en el próximo vídeo así que vídeo o partida o este nivel relativamente potente de acuerdo es solamente tiene un secreto un secreto que por cierto nos debían de de la entrega anterior de serius sam si la habéis visto sabéis a qué me refiero y nada solamente un secreto y van a ser pues no lo sé calculo que unos 15 20 minutos de pegar tiros y de reventar gente así que vamos a ir dándole que que hoy tiene chicha el vídeo este bueno nos han quitado casi todas las casi todas las municiones vale eso lo primero que tenemos que tener en consideración muy importante que me dejen coger las las bombas serias no por este nivel en concreto sino por el siguiente porque si no lo vamos a pasar verdaderamente mal hay un par de puntos donde si no lanzamos bombas en el próximo nivel lo pasamos muy muy mal así y si me dejan sí bueno esto tampoco es que tenga mucho misterio lo que tenemos que hacer es ir avanzando sala sala matando enemigos así que bueno ya sabéis cómo va esto hay que tener un poquillo de cuidado con la con los tipos de munición que hago lo pasamos intentando no gastar la toda de un tipo ser un poquito variados a la hora de lanzar armas en este nivel nos van a ir dando casi todas las armas que tenemos a nuestra disposición básicamente para que en el último nivel no tengamos excusa para que tengamos Ahí tenemos las lanzagranadas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Pero primero vamos a limpiarlo. De hecho, ahí se ve la cabina telefónica. El secreto es que ni siquiera está escondido. De acuerdo. Ahí tenemos la cabina telefónica. Que por cierto, no hemos tenido ninguna en este juego. Que era bastante habitual verlas en el first y en el second encounter. Vamos a ver. 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 Oh, venga, salí ¿Dónde están los aviones ahora? No lo veo Bueno, ahí está Ahora, ya me he quedado tranquilo Bueno, ahora hacemos la llamada telefónica Aunque sabemos perfectamente lo que van a decir Escuchad que suena el teléfono No es que llamemos nosotros, es que suena el teléfono Muy importante ese detalle Bueno, secreto de este nivel Y por supuesto, cuando estábamos En el segundo encounter Concretamente en el nivel Estábamos en el último acto En el acto medieval Creo que fue en el primer nivel de los tres que hay En el primer nivel había una cabina de estas telefónicas Y llamábamos y nos llamamos a nosotros mismos En el futuro Oye, ¿quién eres? Soy el Sam del segundo encuentro Sí, tal Dice, ¿qué tal? Dice, por ahora mismo me ando un poco liado Porque estoy muy cerca de mental Dice, oye, ¿me puedes decir qué es lo que me espera en el futuro? ¿Qué es lo que me depara el futuro? Dice, mira, estoy muy liado ahora mismo Dice, mejor me llamas luego, ¿vale? Pues exactamente las mismas palabras Que hubo en el second encounter Por eso digo que era un secreto que nos debían Básicamente por eso no está escondido Se ve perfectamente este secreto Bueno, pues nos marchamos A la siguiente parte del nivel No me acuerdo ya cuánto nos queda de nivel No demasiado, pero Me parece que sí Efectivamente el final del nivel va con nave De hecho, si os Si os fijáis No hay una nave Hay dos ¿De acuerdo? Por si la cosa se pone muy, muy tibia Tenemos dos naves Bueno, aquí la verdad es que los aviones de arriba No tenemos por qué eliminarlos Pero mejor para que no nos golpeen Son muy difíciles de acertar La historia es que nos aparezca el enemigo grande El que tenga un tamaño mayor al habitual Este no es, me parece No me fastidio Me quedan de salir toros por la espalda Los embestidos de toros Quitan un montón de puntos de vitalidad Como siempre digo En este En esta dificultad Es decir, que si avanzamos más Todavía es más complicado Cuando eliminemos al Al último Madre mía Que hostia Me acaba de comer Un payaso no ha salido por la espalda Hay que tener mala hostia también Lo he dicho Cuando aparezca el grandote Nos acercamos hacia la otra puerta Y tendremos el nivel acabado O sea, vamos a ver el nivel acabado ¿Ya? Sí, ya Era la tercera daña Que salía por encima de los edificios Sí, esa es mi carrera Cinco minutitos De 35 de tiempo estimado Ha ido bien, ha ido bien la cosa Casi 500 enemigos muertos Bueno, pues ahí tenemos El último nivel de todos El Mental Introduction A diferencia de De todos los demás Últimos niveles de cada planeta Aquí no es solamente el jefe y ya está Sino que va a ser un nivel más parecido Pues a los Encounters anteriores El first y el second encounter Sobre todo Sobre todo el second encounter Es un nivel muy largo Muy, muy, muy largo Con muchísimos enemigos Muchas zonas complicadas Ya es el todo por el todo Ya vamos a saco ¿De acuerdo? No hay No hay perdón No hay No hay Temor No hay nada Es simplemente Arrasar todo lo que se nos ponga por delante Durante Aproximadamente 40-45 minutos Va a ser Va a ser Yo lo considero incluso más duro Incluso en este Incluso en el nivel turista ¿Vale? Lo encuentro más duro Y más Más pesado Que el Que el nivel final Del Second encounter Que fue Pues este nivel Tan, tan sumamente largo Con esas dos zonas Que teníamos Primero el pasillo Ese larguísimo Y luego la zona abierta Pues yo lo considero Más Incluso más duro Así que bueno Vamos a ver Cómo nos los apañamos Pero lo he dicho Como siempre Esto es problema Para el próximo vídeo En este Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado Este vídeo Espero Que os esté gustando Esta partida A Serious Sam 2 Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo